¡Hola a todos! Hoy venimos con un patuquito. ¿Veis qué bonito? En blanco y en ceretito. Los materiales que se necesitan son lana para bebé, aguja de hacer punto del número 2, una aguja de coser lana y la cinta de raso, pequeñita, un metro, medio metro para cada patuco. Y recomiendo que se vaya apuntando todo lo que voy haciendo porque es muy fácil que te confundas. Y aparte también yo tengo una libretita en la que me voy apuntando del 1 al 20, porque hay veces que tenemos que hacer 20 vueltas y otras veces que tenemos que hacer 6 vueltas y voy apuntando. Cada vez que hago una vuelta, pues pongo un palotito en cada número para saber por qué vuelta voy, por si acaso me llaman o tengo que dejarlo por cualquier circunstancia. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Para empezar tenemos que montar 46 puntos y vamos a coger, vamos a coger la lana, como una hebra así, la vamos a dejar a la izquierda y la otra a la derecha, la que va unida a la madeja a la derecha. Entonces, cogemos y hacemos un nudo y esta parte la metemos en la aguja y apretamos. Y ya tenemos un punto hecho. Ahora vamos a hacer los siguientes puntos. Es de esta manera. Con el dedo índice cojo la lana desde abajo hacia arriba. Hago una lazada y meto la aguja por dentro de la lazada. Y esta lana la pongo por encima de la aguja. Y esta lazada la saco de la aguja. Y ya tenemos dos puntos. Siguiente, lo mismo. Se coge la lazada, se mete la aguja por la lazada, se pone la lana del lado izquierdo por encima de la aguja y la lazada se saca por la aguja. Ya tenemos tres. Pues así sucesivamente, cuarenta y seis puntos. Bueno, pues yo ya he hecho los cuarenta y seis puntos. Y ahora el patuco lo vamos a hacer todo a punto derecho. También se le llama punto bobo o punto musgo. Vamos a hacer el punto derecho. Se hace del siguiente modo. Se mete la aguja por dentro del punto, del primer punto. Por debajo de la aguja. Se coge la lana, se le pone por encima de la aguja. Y ahora se saca la lana que hemos metido por arriba. Y soltamos el punto. Volvemos hacia el punto. Se mete por dentro del punto. Y por debajo. Se pone por encima la lana. Se saca la aguja. Sacando la lana que hemos metido. Hemos puesto por encima. Y sacamos el punto hacia afuera. Pues ya vamos pasando de la aguja que tenía todos los puntos, la vamos pasando a la que no tenía punto. Vamos metiendo otra vez la aguja en el punto. Por debajo del punto y debajo de la aguja. Echamos la hebra por encima. Y sacamos esa hebra por arriba. Y sacamos el punto para afuera. Y así sucesivamente. Ese es el punto derecho. Y así se hace dos vueltas. Cuando llega aquí, pues cambiamos la aguja de mano. Y volvemos a hacer otra vuelta. Igual, punto bobo, musbo o el derecho. Bueno, pues ya hemos hecho las dos vueltas. Como sabemos, pues una vez que ya hemos terminado la vuelta, queda toda la lana, todos los puntos en la aguja que tenemos a la derecha. Ahora nos cambiamos a la izquierda. La que tiene los puntos la dejamos en la mano izquierda y la que no tiene ningún punto en la mano derecha. Y vamos pasando todos los puntos de la izquierda a la derecha. Bueno, pues la siguiente vuelta se hace del siguiente modo. Se hacen dos puntos al derecho, como todo lo que hacemos. Uno y dos. Y se hace una lazada. La lazada es que se coge la lana y se pone por encima de la aguja. Y se hace veinte puntos otra vez. Bueno, ya hemos hecho uno. Ahora, se hace veinte puntos, como he dicho, se echa otra vez la lazada, se hacen dos puntos, se vuelve a echar la lazada, veinte puntos, vuelve a echar la lazada y los dos puntos restantes. Y esto es para hacer la planta del patoco. Pues, ya además de hacer la vuelta esa que dije, he hecho una al derecho entera. Y ahora, la siguiente vuelta es tres puntos, echa lazada, veinte puntos, echa lazada, cuatro puntos, echa lazada, veinte puntos, echa lazada, tres puntos. Y la siguiente vuelta, toda entera de punto de bobo o musgo o derecho. Bueno, la siguiente vuelta es cuatro puntos, echa lazada, veinte puntos, echa lazada y cuatro puntos. Después, la siguiente es todo al derecho. La siguiente vuelta es cuatro puntos, ahora es cinco puntos, echa lazada, veinte puntos, echa lazada, ocho puntos, echa lazada, veinte puntos, echa lazada y cinco puntos. La siguiente, todo al derecho. Y ahora, lo que tenemos que hacer es la altura, porque esta es la planta. Ahora vamos a darle la altura, y son veinte vueltas, todo al derecho. Bueno, gracias por acompañarme y en el siguiente vídeo continuamos con los patucos.